Guanajuato es uno de los 32 estados de la República de México Tiene 46 municipios, siendo Guanajuato la capital del estado Es decir, el estado se llama Guanajuato y su capital también se llama Guanajuato Está localizado en el centro norte del país, en la zona conocida como el Bajío Y tiene aproximadamente 6 millones de habitantes Su nombre significa en el Cerro de la Rana Y antes de la llegada de los españoles, en este lugar habitaban algunos indígenas Que se dedicaban principalmente a la agricultura y a la recolección de frutos Y justo en esta mañana me encuentro aquí en la capital del estado En el hermosísimo pueblo de Guanajuato, en la hermosísima ciudad de Guanajuato El principal destino turístico para todos aquellos viajeros que les fascina la historia Y una de las ciudades más visitadas por todos los mexicanos Así que en esta mañana estoy dispuesto a perderme entre sus calles y entre los túneles de este lugar Y pues los invito para que me acompañen en este recorrido que vamos a hacer Con el hermosísimo lugar de Guanajuato Es fácil perderse cuando ustedes llegan a un lugar, a una ciudad por primera vez y no conocen nada Pero en Guanajuato es aún más fácil perderse Porque al ser un lugar que no fue planeado como ciudad Entonces sus calles son completamente curvas Hay muchos callejones, hay túneles, demasiados túneles Y pues si ustedes no están acostumbrados, si ustedes no son de aquí Es casi 100% seguro que se van a perder Así que en este día yo estoy completamente decidido a perderme aquí en sus calles Porque sé los lugares que quiero visitar Pero no sé cómo llegar Y aunque uno puede ver en el mapa Es complicado ubicarse por las calles Porque de repente van caminando por un callejón Y ven que de repente el callejón se divide en cuatro callejóncitos más Y ustedes no saben para dónde agarrar O de repente van caminando por una calle Y ven que la siguiente calle es por debajo de la tierra Entonces ahí se pierden por completo Y seguramente ustedes se estén preguntando Joel pero por qué en Guanajuato las calles son así Y como les comentaba es porque esta ciudad no fue planeada como una ciudad Su mapa no es un mapa cuadriculado como una ciudad normal Sino que si ustedes ven el mapa en Google Maps Van a ver muchas pero muchas curvas y callejones Y esto se debe porque esta ciudad nace como producto de la minería Y pues los españoles que habitaron este lugar allá por los años 1500 Llegaron aquí con el objetivo de explotar este lugar Ya que se dieron cuenta que era rico tanto en plata como en oro Entonces empezaron a construir sus casas cerca de su boca mina Y también cerca de la mina hicieron su hacienda Tenían sus vacas, tenían ríos Y fue así como poco a poco se iban construyendo casas y hacienda Y a medida fue creciendo se fueron expandiendo tanto Que llegaron a ser una sola ciudad Para el año del 1546 se dieron cuenta que había tanto material Tanto oro, tanta plata en este lugar Que lo nombraron real de minas de Guanajuato Y además empezaron a construir carreteras que le permitieran conectarse con otros pueblos Por ejemplo como ser lo que hoy en día se conoce como Ciudad de México Y lo que hoy en día se conoce como Puebla Y vean ustedes de repente vienen caminando por la calle tranquilamente Ah por cierto ahí viene un taxi de Guanajuato Son todos completamente verdes Y de repente encuentran un túnel enfrente de su camino Esos son los transportes públicos de Guanajuato Esos buses Y vean el taxi se va a meter al túnel Y pues al ser un lugar muy turístico es importante que hayan rótulos así en la calle Rótulos que les digan para donde van ustedes Entonces ahorita por ejemplo yo voy en busca del centro histórico Y según ese rótulo dice que el centro histórico está para acá Así que de momento no voy a entrar a ese túnel Sino que voy a seguir mi camino Me gusta como se ven estas bases de bronce creo que son Que están a la orilla de la calle Y aquí dice Ayuntamiento 2009-2012 Guanajuato Nueva Cultura de Gobierno En su mejor momento de la historia Este lugar llegó a ser una de las ciudades más importantes del todo el país Compitiendo con la Ciudad de México Y además llegó a ser una de las ciudades más importantes de todo el mundo en temas de explotación minera Y pues hoy en día en pleno 2023 aún se siguen explotando minas en este estado Ya que es un estado rico pero rico en plata como les dije y en oro Pero además de la minería este lugar es muy importante para el país Porque fue precisamente en este estado donde se dio inicio a la independencia de México Para cualquier lado que ustedes miren es un lugar idóneo para tomar fotos El color de las casas, estos colores vivos, azul, anaranjado, rojo, amarillo Las lámparas que están en la calle y los arcos que adornan la ciudad Todos esos detallitos la convierten en una ciudad simplemente encantadora Y hay una cosa que yo me pregunto Vean, ¿Cómo construyeron esto? Los balcones de las casas están prácticamente en el aire Estos son los tubos que conducen el agua Y vean que para clamufallarlos le echan un poco de cemento Quiero que noten la arquitectura de esas casas que están delante de nosotros Esto me parece algo impresionante Observen estas tijeras de madera que están haciendo de soporte a todo el concreto de arriba Vean esas otras que están ahí O sea, se ve impresionante y además se ve hermoso Ustedes ven un arco, un túnel, allá al fondo otro túnel Miran las casas aquí Es que yo se los digo amigos, se los digo y se los repito una vez más Estoy fascinado La arquitectura de este lugar es impresionante Quiero que aprecien esa pared que está delante de nosotros Se nota de ahí que hay como un arco Como que era de una ventana de una casa que hubo ahí A saber hace cuántos años Y a simple vista no se nota Pero ahí está repleto de palomas Si tienes buenos ojos las podrán ver Pero yo no me había dado cuenta hasta que quedé viendo detenidamente Y es que en la pared están esos huecos así Y dentro de los huecos también hay palomas Y justo aquí al frente de esta pared hay un parqueo Es lo que les digo, aquí tienen que hacer las cosas todo subterráneo Al parecer solo es para carros porque dice ahí Aquí no se guardan motos Y yo estoy entrando porque necesito ir al baño Acceso 10 pesos Ok, acá tengo mis 10 pesitos Listo A todas las ciudades que he ido he visto baños así Que ya no necesitan una persona que esté cobrando Sino que todo lo hace así Una máquina Y pues a mí alguien me había dicho que esta es una de las ciudades más baratas Para hacer turismo en todo México Porque aquí está la Universidad de Guanajuato Entonces hay muchos estudiantes Y al ser una ciudad de estudiantes Entonces me habían dicho que la comida es barata Que las cosas eran baratas Pero lo que he visto de momento en estas primeras impresiones No me parece que es barato Porque el baño vale 10 pesos Es el baño más caro que he usado En otras ciudades valen 5 pesos 3 pesos Creo que 7 pesos era lo más que había pagado por utilizar un baño Y también en el desayuno me comí unos tacos Que me costaron 20 pesos cada taco Creo que están un poco caros No sé, díganme ustedes Porque había comido tacos de 8 pesos De 10 pesos De 15 pesos Lo que aún no he comprobado es Si es por la zona donde estoy Tal vez cuando me vaya acercando más al centro Las cosas vayan cambiando el precio Pero al final de este video Yo les voy a dar una respuesta Si es tan barato como dicen esta ciudad O si me parece caro Y yo no sé ustedes Pero a mí esta escena se me hace como sacada de una película Vean ese árbol De donde sale De en medio de la pared Ese arco aquí Y rodeado de estas paredes Hermosísimas Bueno Hasta el taxi se mira viejo Yo creo que si ponemos esta toma En blanco y negro Si que si Me van a dar la razón De que parece sacada de una película Quiero aprovechar este lugar ahí Con ese túnel a mis espaldas Para empezar a hablarles Para que ustedes entiendan Por qué es que en esta ciudad Hay tantos túneles Históricamente Cuando la ciudad empezó a crecer Producto de la minería Y a medida que fue creciendo también En población En la construcción de casas En la construcción de edificios Entonces los pobladores de aquella época Se vieron que tenían un problema El principal problema Era que un río Pasaba por en medio De esta ciudad El río Guanajuato Entonces se les ocurrió La magnífica idea De poder construir túneles Para encajonar el río Y es así Cómo surge la construcción Del primer túnel de Guanajuato Un túnel construido Y pensado idealmente Para encajonar el río Guanajuato Y que la idea Que ellos tuvieron Sirvió mucho en aquel momento Pero al ser una ciudad Tan rica El crecimiento No podía parar Y cada día Más personas Venían a esta ciudad Tanto a trabajar Como también Para explotar minas Y poco a poco Se dieron cuenta Que tenían un problema Y era el problema De la movilización Cómo transportarse Cómo movilizarse De un lugar a otro Si las carreteras No eran suficientes Si no habían carreteras Entonces se les ocurrió La idea De poder convertir Aquel túnel Que estaba encerrando Un río En una carretera Subterránea En un túnel vial Y yo creo que Para la ingeniería De la época Fue una idea Muy pero muy innovadora Una idea muy moderna Y fue así Como entubaron el río Y de esa manera Secaron los túneles Y empezaron a usarlos Para transitar por ellos Este túnel Que está aquí Precisamente No fue uno De esos túneles Por donde pasaba El río Guanajuato Este se construyó Después En la placa Que vemos ahí Dice Primeros túneles Viales El minero Esta es una vista Del túnel por dentro Tiene lámparas Para que esté alumbrado Para aquellas personas Que van caminando Y es que Con el transcurso De los años Los túneles que había No se daban abasto Para la cantidad De personas que venían Y las cantidades De personas Que vivían aquí Entonces se vieron En la obligación De construir Más túneles Ya que en la superficie No podían hacer carreteras Por la forma Como están construidas Las casas Y es así Como poco a poco La ciudad Se fue llenando De túneles Estos túneles Que son muy vistosos Para la vista Que son una obra De ingeniería Y que además Ayudan mucho Para alivianar El tráfico De esta ciudad Y más Cuando son fines de semana Que vienen Miles de personas Amigos Me complace informarles Que oficialmente Estoy perdido Creo que es el único lugar En el mundo Donde me agrada Estar perdido Iba buscando El centro histórico Pero iba por toda La carretera Donde van los carros Pero vi unos callejones Y yo dije Supongo que por aquí Ha de ser más cerca Metí unos callejones Y no O sea son callejones Que vienen a dar a casas Estoy perdido Ve a donde ando No sé No tengo idea Donde estoy exactamente Pero son callejones ¿Ustedes caminan Por esos callejones? No aquí no Aquí esto creo que no va Esto no va a dar Al casco histórico Dice ahí Callejón del Sentinela Ah vean esto Hay un altar A la Virgen de Guadalupe Aquí las personas Son muy religiosas Y son muy devotas también No es el primero que veo Cerca del lugar Donde me estoy hospedando También vi como dos altares más Así igual En un callejón Creo que voy a buscar Otra vez la calle Desde donde me desvíe Para encontrarme nuevamente Callejón Morita Vean amigos Que aquí caminando Llegué a la plazuela Jorge Negrete Aquí está una estatua Creo que de bronce En honor al cantautor Jorge Negrete Y también actor El Charro Cantor Y esta plazuela Se llama así En honor a él Y esa casa Que está ahí Es donde vivió Jorge Negrete Y pues en esta plazuela Creo que voy a contratar un guía Porque no me quiero volver a perder Me gusta que en la ciudad Hay diferentes de estas casitas así Que son para información turística Esta precisamente se llama Tonya Tiu Y aquí está el número de teléfono Y pues es mi amigo Que está aquí en la caseta Ya me ayudó un poco con la información Y pues a partir de aquí Voy a ir con guía Porque no me quiero volver a perder O sea Sé los lugares donde quiero ir Y sé lo que quiero visitar Pero no sé cómo llegar Porque las calles son muy Pero muy enredadas Si queremos entender mejor la arquitectura de Guanajuato Es indispensable hablar de un personaje fundamental en la historia de México Me refiero al general Porfirio Díaz Quien estuvo en la presidencia de este país Aproximadamente por un periodo de 35 años Desde a finales del 1870 Hasta el año del 1911 Cuando fue exiliado a Francia Durante todos estos años que estuvo en la presidencia Hizo muchas cosas para el país Tanto escuela Hospitales Construcción de ferrocarriles Y además era un amante del arte francés Entonces todas las cosas que nosotros veamos en México En cualquier ciudad que vayamos Que tenga un estilo afrancesado Es precisamente de la época del Porfiriato Estamos aquí en una plazuela Que se conoce como la plazuela del Baratillo Porque antes aquí había un mercado La fuente que están viendo detrás de mí Es una fuente traída de Florencia, Italia Pero los edificios que nos rodean Son edificios construidos en la época del Porfiriato Porque como ustedes pueden ver Tienen esa arquitectura parisina Esa arquitectura francesa Entonces aquí en esta ciudad Vamos a encontrar una mezcla de diferente arquitectura Como les estaba mencionando Vamos a encontrar arquitectura francesa Arquitectura neoclásico Y también arquitectura barroco Que es la arquitectura de los españoles Debo mencionar que esta fuente está hermosísima No sé si aprecian los detalles Pero ahí tiene como unos peces así acostados Y vean amigos que aquí en la plazuela Hay una entrada que aparentemente Si estuviéramos en Ciudad de México Esto sería una entrada al metro Pero no Esta es la entrada a los túneles subterráneos A las calles que van por debajo de toda la ciudad Wow, vean esto Es un aspecto tétrico Si ustedes vienen solos aquí en la noche Por primera vez yo creo que les daría miedo Pero abajo como pueden ver Hay vida absolutamente Por aquí transita la mayoría de carros Y vehículos que vienen a Guanajuato Pasan por debajo de la ciudad Y este túnel precisamente por este túnel En un tiempo pasó el cauce del río Guanajuato Aquí donde nosotros estamos caminando ahorita Precisamente esta parte Es una de las partes más anchas De toda la red de túneles que hay aquí Entonces, ustedes pueden caminar Dentro de los túneles Tranquilamente Son 100% seguros Esta ciudad es 100% segura Y hoy en día Existen nueve túneles como este Que todos juntos forman una red De 24 kilómetros De carretera subterránea Pero esta avenida Fue la primera que hubo Y se llama Avenida Miguel Hidalgo En honor al padre Hidalgo Que más adelantito Les voy a hablar de él Amigos, estoy saliendo aquí De este túnel Debo decirle que hay muchas personas Que prefieren caminar Por los túneles Que en la superficie Ya que ahí abajo No se queman Y no hace tanta calor Y no sé por qué Pero estos túneles me recuerdan A un libro que leí Que se llamaba El mártir de las catacumbas Que fue ambientado En la época donde los cristianos Eran perseguidos Para ser muertos Y pues ellos vivían así En catacumbas Bajo tierra Y saliendo Estamos aquí Al jardín principal Y vean que desde aquí Se puede observar allá Arriba en la montaña Una estatua En honor al típila Otra de las obras Que también fue producto Del porfiariato Fue el teatro Juárez Esta increíble obra arquitectónica Que están viendo aquí Que tiene este estilo Como grecorromano Pero que no es el único teatro Que está en la ciudad También tenemos El teatro principal O también conocido Como el teatro De la universidad De Guanajuato Que ese es más utilizado Para las actividades Que hace la universidad Y este Solamente se utiliza Más que todo Para un evento Que se hace aquí Que se llama El Cervantino Es un evento Que dura dos semanas Donde un país del mundo Es invitado Y también un estado De México Es invitado Para que expresen Todo lo que tienen Referente a lo que es Arte A literatura Y se llama Cervantino En honor a Miguel Cervantes De Saavedra Este escritor español Famoso Que escribió El libro Don Quijote De la Mancha Entonces es normal Que ustedes Cuando anden caminando Por las calles De la ciudad Vean que hay alguna Escultura O alguna pintura Alusiva al libro Don Quijote De la Mancha Precisamente Por ese festival Que es uno De los festivales Más importantes Del país Y también De América Latina Lamentablemente Ahorita no podemos Ingresar al teatro Porque está en un proceso De limpieza Ya que como pueden ver Fue manchado hace dos días En una protesta Que hubo aquí en la ciudad Pero desde afuera Se ve espectacular Se ve increíble Si ustedes vienen Les recomiendo Que tomen el tiempo Para ingresar al teatro Y que puedan conocer Cada una de las salas Que están en su interior Estoy caminando ahorita Por el que se conoce Como el Callejón Del Estudiante Ya que es el callejón Que me lleva directamente A la entrada De la Universidad De Guanajuato Esta es una universidad Autónoma Que tiene sus propias Licenciaturas Maestrías Doctorado Y pues solamente Se encuentra aquí En este estado Las instalaciones De la sede principal Están como a una cuadra Más o menos De la Basílica De Guanajuato Que es una basílica En honor a la Virgen De Guanajuato Y pues honestamente Que se ve Impresionante Este lugar Que antes Fue sede De un convento De la Orden Jesuita Tiene esa característica Peculiar De la piedra Que es como un color Verde Esa piedra Es precisamente Sacada de aquí A unos cuantos kilómetros Del centro de la ciudad Hoy en día La universidad Cuenta con un poco más De 30 sedes Que están repartidas En todo el estado Siendo esta La sede principal Y pues para llegar Hasta la entrada Principal Ustedes deben de subir Todas estas escaleras Que no están aquí Solo por estar Primero Ven que hay tres peldaños Estos tres peldaños Simbolizan la educación Preescolar Antes de llegar Al primer grado Luego la primera sección De escalinatas Que hay ahí Como ustedes pueden ver Simboliza la educación primaria Y aquí Entre estas primeras escaleras Y la segunda Hay un descanso Que es el descanso Que se toma Entre la educación primaria Y la educación secundaria Que es la segunda Igual Luego hay un descanso Que es el descanso Que hay entre la educación secundaria Y la preparatoria Que es básicamente Como está dividida La educación aquí en México Que antes de entrar a la universidad Ustedes van a lo que le llaman La prepa Y pues una vez llegando a la cima Eso significa Que ya están en la universidad Y el día que ustedes salgan Por esa puerta Ya graduados Significa que han salido Con los máximos honores De la mayor casa de estudio De todo el país Y un último dato Que les quiero dar Antes de movilizarme De aquí a estas instalaciones Es que hoy en día Al año 2023 La universidad cuenta Con un poco más De 50 mil estudiantes En todas sus sedes Vean amigos Que nos agarró la hora De almuerzo Entonces venimos aquí Al mercado Miguel Hidalgo Un mercado Que también fue obra Del porfiriato Lo interesante de ese mercado Es que está construido Como que fuera Una terminal de trenes Parisina Ya les dije Que a Porfirio Díaz Le encantaba Ahí las cosas Relacionadas con Francia Desde largo Ustedes pueden ver Que el mercado Tiene un reloj Que sobresale Y lo pueden ver Desde varias cuadras Y estamos aquí En el mercado Porque venimos a comer Me pedí un chicharrón guisado En salsa roja Y me lo sirvieron Con frijoles blancos Que son frijoles Que no estoy acostumbrado a comer Pero que están muy buenos Tienen queso encima Y también tiene arroz Y lo que me parece curioso Es que aquí te ponen tortillas Pero te ponen como 100 tortillas Y pues el chicharrón Es el mismo chicharrón Que conocemos allá en Honduras Delicioso Muy Pero muy bueno Y aquí en la segunda planta Del mercado Es más enfocado A lo que es la artesanía Primera planta es comida Y la segunda Son cosas hechas a mano Ropa Sombreros Cosas de cuero Llaveros Y a mí que me gusta Coleccionar llaveros Pues ya me compré Unos cuantos Para mi colección Yo no sé ustedes Pero de todos los mercados Que he visitado en México Este es el que más me ha gustado O sea es impresionante Y pues este mercado Al igual que el Teatro Juárez Fueron de las últimas obras Del porfiariato Allá por el año Del 1910 Si vienen a Guanajuato Sí o sí Deben de venir Al famoso Callejón del Beso Es tan famoso Que está repleto De personas Haciendo fila Para tomarse una foto Dándose un beso En el tercer escalón Ahorita que veníamos Estaba lleno de estudiantes Como cantaban estudiantes De la Ciudad de México Aquí Y pues lo que pasa Aquí en este callejón Precisamente Es una leyenda Es una historia Que crearon Imagino yo Que más que todo Para hacer negocio Porque la verdad Que el lugar Se presta Para esa historia Y pues cuenta la leyenda Que un muchacho De escasos recursos Se había enamorado De una muchacha Que tenía mucho dinero Y eran vecinos Uno vivía en una casa Y la muchacha Vivía en la otra casa Y pues sus balcones Como pueden ver Quedaban casi juntos El papá de la muchacha Quería que su hija Se casara con alguien De mucho dinero Igual que era la familia De ellos Pero su hija Estaba perdidamente enamorada De Carlos Entonces dice la leyenda Que una vez Su padre llegó del trabajo Y vio Que ambos muchachos Estaban conversando En los balcones Y le advirtió A su hija Que no debía hacer eso Porque ella debía De quedarse con una persona De la misma clase A la que pertenecía Y hasta le dijo Que prefería verla muerta Antes que casado Con una persona De bajo recurso La muchacha pensó Que su papá estaba bromeando Y siguió haciendo esto Pues un día de eso Su padre llegó tomado Y vio que Ana Estaba en el balcón Dándose un beso Con Carlos Así que sin decir ni una palabra Entró a su cuarto Tomó una daga Que dice la leyenda Que mató a su hija Y que una gota de sangre Cayó exactamente En el tercer escalón Abajo de los balcones Y pues hoy en día Si una pareja Llega al callejón del beso Y no se da un beso Tiene 7 años De mala suerte Entonces como pueden ver Es una buena leyenda Para hacer negocio Y muchas parejas Yo diría que miles de parejas Al mes Vienen ahí A tomarse una fotografía La fotografía vale 100 pesos Y el acceso A cualquiera de los dos balcones Vale 50 pesos Entonces como ustedes pueden ver Es un buen negocio Pero además Es un lugar muy bonito Para tomarse una foto Lo tienen bien decorado Y pues hace unos meses Estuvo clausurado Durante dos semanas Ya que las personas Que manejan el negocio ahí No se ponían de acuerdo Y como que se habían peleado Entonces el gobierno Les dijo Miren muchachos Ustedes no se ponen de acuerdo Entonces les voy a cerrar el negocio Hasta que se pongan de acuerdo Y estuvo cerrado Durante dos semanas Y los turistas No podían acceder A tomarse su foto Pero hoy vale más Que el día que vine Si está abierto Y pude tomarme mi foto Aunque ando solo En nuestro próximo video Seguiremos conociendo La hermosísima ciudad De Guanajuato Iremos a visitar Las momias Subiremos al cerro Del Pípila Seremos parte De una estudiantina Y también probaremos La deliciosa Enchilada Minera Así que no olvides De dejarle tu buen like A este video Y suscribirte Si aún no te han suscrito Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau